¡Un saludo para los pregoneros! ¡Un saludo para los pregoneros! ¡Espacio! Este debate que hubo ahí en Televisión Abierta en Milenio, en donde ustedes pueden ver al diputado Gabriel Cuadri, a la senadora Xochitl Galvez, quienes siempre van y siempre salen a dar la cara, según ellos, como muy expertos en temas ambientales. Ya vimos cómo se fueron ellos a Glasgow hablar y escuchar sobre todo lo que se plantea en un futuro, porque ellos son muy expertos. Con lo que no contaban es que realmente iba a haber un experto ambiental, quien no reparó en daños, ni mucho menos en decirle sus verdades. Porque estos cínicos, en pleno debate, y lo van a escuchar por parte del impresentable Cuadri, habla primero y como cualquier corrupto. Primero buscando el interés, el dinero, y no lo que realmente importa, que es el tema ambiental. Y ahorita lo van a escuchar. Y de igual forma le tocó a la senadora Xochitl Galvez, porque hay que decirlo, y se plantea así, siempre cuando se busca a empresas o el ingreso de empresas extranjeras, es que ellos tengan ahora sí que las mejores opciones. Hasta el hecho, y ustedes lo vieron en algunos casos, empresas a las que se les condonaba impuestos, con tal de que vengan, claro, pero de por medio va algo para ellos. Y se lo dijeron de frente a Gabriel Cuadri y a Xochitl Galvez, sobre todo de un tema muy importante, que son las energías, bueno, el tema ambiental, y los residuos, perdón, es que nada, los residuos, que fue el tema que se tocó. Fíjense ustedes, porque lo que se estaba planteando aquí, es buscar la manera en que estos residuos también generen, y lo han denominado, como ustedes pueden ver ahí, de la economía lineal a circular, que esto sea un proceso, y que no simplemente queden ahí los residuos, los desechos, y no se haga nada. Que se vea como una oportunidad de generar también dinero, beneficio. Y así fue como se planteó. Y así fue como los callaron. Se armó bueno, ¿eh? Escuchen. Ese es el tema clave, este mercado de valorización, ¿no?, en donde estos residuos valgan algo y entonces entren en la parte de la economía. Exacto, exacto. Y quiero ir hacia allá justo, Carlos, a ver, a lo mejor tengo mal este dato, pero son 127 mil toneladas de residuos al día, los que producimos, o los que se generan en el país. Recolectamos 85%, reciclamos menos del 10%. ¿Qué necesitamos? Porque ahora hablábamos de la parte municipal también. Necesitamos una ley que haga que todo sea lo mismo, que valga lo mismo, a lo mejor, para que entonces funcione a nivel nacional. ¿Cómo pueden resolverse estos problemas municipales de residuos si logramos una economía circular? Efectivamente, es muy difícil. México ni siquiera sabe. Gabriel estuvo en el Instituto Nacional de Ecología. Fue autoridad. Ese es el tema, ¿verdad? O ella habló muy bien, tienes razón. Desde el punto de vista económico. Pero cuando él fue director, yo estuve en el 97, en la CEMAR, bueno, en el INE, con Jorge Sánchez Gómez, discutiendo este tema, hace 26. ¿Y saben qué me dijo Jorge? Un ingeniero civil. Digo, no tengo nada contra los ingenieros civiles. Oye, no, yo no puedo hacer eso. Le decía, mira, los metales, vidrio, papel, catón, no tenemos ningún problema. El problema son aquí los 30 plasticarios que están aquí. Y tú tienes que poner en la norma oficial mexicana de envases, empaques y embalajes una política, como dicen todos ustedes, a usted, doctora, como Gabriel, tiene razón. Una política pública de manejo de residuos. Vamos a darles 20 años, para que nos den envases 100% reciclables y que no me mezclen tres o cuatro materiales en un envase. El cochino tetrampak. Que me dicen que es ecológico. Por favor. O sea, ¿y saben qué me contestó Jorge Sánchez Gómez, director de residuos peligrosos, cuando estaba cuadra ahí, dijo, no, Álvarez, yo no le puedo decir aquí al sector privado lo que tiene que hacer. Yo nada más soy la autoridad. En ese momento, Carlos Padilla Macien, le mando un saludo, todavía vive en Morelia, basurólogo de adeveras y su servidor, nos levantamos de la mesa. ¿Por qué? Porque el gobierno o la autoridad no existe. ¿Cuáles son las razones? Esa es discusión de otro momento. Pero los 44 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos, más los 300 millones de esqueletas de animales, que nadie tiene ese dato, yo lo tengo que calcular. Más 1.1 millones de residuos electrónicos, más 300 mil toneladas de residuos biológicos infecciosos, más 5 millones de podas, y como 2 millones de lodos residuales de plantas de tratamiento de agua, ya no quiero hablar de los plásticos. Perdón, por alusiones personales. Estás criticando al INE de hace 25 años. Es correcto. Lo tengo que criticar. Y si recuerdas bien las cosas, en el INE hace 25 años se hicieron las primeras normas para diseño de rellenos sanitarios, para manejo de residuos peligrosos. Se hicieron las primeras inversiones en México para el manejo de residuos, y no sé de qué se trata que vengas a este programa a criticar a un gobierno de hace 27 años. No, tú estás aquí. No. Tú eres Gabriel Cuadri, tú eres el director de INE. Por eso lo reviero. Pero, ¿qué propones? No, voy para allá, no más que dos minutos no me da tiempo. Pero espérame, no más rápido. Tú tienes tu tiempo para proponer, no para pelearte con unos millones de vientos. Son 350 millones de residuos que generamos cada año en este país, de todo tipo. Me faltan los de la construcción, las pilas, las llantas, me falta todo. Pero no hay autoridad. El problema de este país, que ya no existe la autoridad, y luego dice la senadora, es que hay que tomar suavecito con los empresarios. No. Yo no dije eso. Los mismos empresarios en México, en Europa, se portan bien. Apple, en Alemania, le dijeron, ¿quieres vender tu iPhone? Me pones tus centros de acopio. ¿Dónde están tus centros? Aquí nadie les ha obligado a poner, nunca nadie, un centro de acopio. Me faltan 50 mil. A ver, yo quisiera precisar. Yo nunca dije que suavecito con los empresarios. Ay, pobrecitos. Yo no dije eso. Si ganan miles de millones con nosotros todos los días. A ver, no mientas, no mientas. Aquí, yo lo que dije es que yo quería una responsabilidad extendida. ¿Dónde los empresarios fueran responsables? ¿De dónde cambias mis palabras? Eso es. No, pero hay que darle su oportunidad. No, no, yo lo que digo es que hay que obligarlos. No, hay que obligarlos, pero tiene que ser un proceso. Está bien, no está diciendo que no sea un proceso. Qué bueno que precisamos. No, está bien. Pero creo que esto se está convirtiendo en un pleito de vecindad. Tenemos que tener mejores argumentos. Somos estos gobiernos, somos los que tenemos el caos. Bueno, eso ya lo dijiste, ya lo dijiste cinco veces. Pero creo que el foco hoy es la ley que está en la mesa, porque sí necesitamos que esto salga. O sea, necesitamos atender la parte de una responsabilidad no solo compartida, sino en realidad asumida por todos. Y eso sí creo que es importante tratar de entender en dónde estamos hoy y a dónde queremos ir, ¿no? Porque creo que es hacia adelante en donde queremos poner el foco. Así es. Y ahí me gustaría, Patricia, doctora, que me explique un poco el mercado de valorización. Porque sí creo que es muy relevante que podamos tratar de esto de residuos sólidos y que se transforme en algo que sea beneficioso para la sociedad y hacia adelante. Justamente esta parte es la que yo he extrañado en la ley, en la propuesta de ley. Cuando hablamos de valorización, vamos a entender o vamos a definir valorización como asignarle un valor a un residuo. Porque luego hay otros términos, pero para el foro, para la discusión, valorización será asignarle valor a un residuo, con lo cual deja de ser un residuo. Por lo tanto, es lo que estamos buscando, es no tener residuos. Es una utopía, pero vamos a caminar hacia allá. Y en ese sentido, lo que busca la economía circular es que a través de cada etapa del ciclo de vida de los productos o de los servicios o de la política pública, en cada etapa se recircule, se reutilice, se reaproveche en vez de tirar. En el sector industrial, hablemos del sector de alimentos, en vez de estar tirando cáscaras de naranja en una empacadora de jugos, que se pudieran fermentar o procesar para hacer combustible o en el caso de las plantas de tratamiento, aprovechamos y exprimamos la energía y el carbono que salen los lodos de las plantas de tratamiento, hagamos digestión de anaerobias, se genera biogás y aprovechamos la energía dentro de la empresa sin necesidad de asignar un precio. Aquí ya la misma industria lo está aprovechando. Y luego lo más importante, a nivel de uso, a nivel de usuario, de consumidor en general, necesitamos fomentar la economía circular. Yo le llamo movernos hacia el pasado, aprovechar la ropa, aprovechar los recursos y darle empleo y fortalecer a todos los gremios, a todos los talleres, a todos los comercios de la esquina que van a los astres que van a reparar la ropa, las costureras, los reparadores de artículos electrónicos, los tapiceros, los carpinteros, toda esta gente que tiene un ingreso muy bajo es pilar de la economía circular. Ya nos estamos tardando, esto ya debería de estar definido aquí, en donde se les dé jugada, se les dé capacitación, hagan las cosas con calidad para que los usuarios vayamos a reparar nuestras cosas. Y de eso podríamos hablar mucho, pero este es uno de los elementos que me gustaría que cuando hablemos de economía circular, no hablemos nada más de reciclar, hablemos de todas las opciones que van más allá de reciclar y que van hacia la gente, hacia el público, hacia la costurera de la esquina. Implica un desarrollo económico. Sí, creo que la gran pregunta es cómo. Más o menos ya se sabe qué es lo que hay que hacer desde hace tiempo. Y me parece que entre los cómos... Hay un papel que creo que es importante de los diferentes sectores. ¿Cuál debe de ser? O sea, está el industrial y hablamos de eso. ¿Qué le toca a la sociedad civil? ¿Qué le toca a las empresas? O sea, ¿a quién más falta involucrar más? A los ciudadanos. Ya sabemos que la autoridad no ha cumplido sus obligaciones de ley. Y los empresarios, bueno, pues ellos no tienen prisa. Ahora bien, efectivamente, como dice Gabriel, el problema lo dijo, nomás que lo pasó por encima. Lo que tenemos que hacer es que si este modelito de Federación, Estado y Municipios, no funciona para nada, ni en lo político, ni en lo económico. Por supuesto que no funciona en lo ambiental. Aquí podríamos hacer una excepción y decirle, a ver, ¿quién fue el genio que dijo que había que darle la responsabilidad a la parte más débil de este acuerdo político-administrativo que se llama municipios? Es el más pobre, el que tiene menos capacidad. Y bueno, algunos presidentes municipales, bueno, lo tengo... Pero por eso tiene que ser federal y con algunas reglas. Vamos a quitarles eso. Vamos a cambiar ahorita que hay un presidente fuerte. Eso es imposible. No, claro que... Ahí está. Quisarle a los municipios la facultad de manejar residuos. Déjame terminar, déjame terminar. Que el gobierno federal haga el aseo urbano. No, déjame terminar. Déjame terminar. Claras, con leyes... A ver, ¿cómo? ¿Por qué nos vamos a resignar que a los mugrosos presidentes municipales no les importa? Es que no hay dinero. Cobre. No cobra. Cobra. Esta es la ley. Artículo décimo, fracción décima de residuos. Desde hace 19, no cobra. ¿Por qué no cobra? Se me echan encima. El DF no quiso cobrar. ¿Por qué no cobras? Tenemos que pagar... Todo el planeta, todos los seres humanos del mundo, en el mundo civilizado, pagan. Vean, Berlín paga 25 mil, un hijo de Berlín, 25 euros al mes, por dos bolsitas. Ahora bien, quitémosle eso a los municipios que barran y que lo lleven a 150 centros regionales. Vamos a compostear de nada, de que biogar, o sea, más CO2, más metano. No, no, no. Vamos a hacer composta. Eso es lo que quieren Naciones Unidas. ¿Para qué la composta? No es rentable, nadie la quiere. A ver, no se trata de que sea rentable. Se trata de que necesitamos recuperar 20 millones de hectáreas de suelos erosionados. ¿Para qué? Para capturar CO2 y para tomar esos mil millones de metros cúbicos de agua que llueven y que se evaporan. Podemos hacer ambas cosas. Por eso, por eso. Pero a lo que voy a decir esto, quitémosle eso a los presidentes municipales. Y que si el gobierno federal... Es más fácil que el gobierno federal se coordine con 32 estados que con 2.500 presidentes. Entonces, ese miedo y eso, dice Gabriel, eso es imposible. Pero cambia el pacto federal y la constitución. No, es una excepción para el tema. Y centraliza todas las responsabilidades de gobierno. Si ya vimos que los municipios no pueden resolverlo, ni lo van a resolver. Muchos no han resuelto. A ver, yo te voy a contar la historia de cuando yo era niña. Yo solo conocía dos basuras. No había camión de basura. No existía la basura. Teníamos la botella del cloro y la bolsa del Roma. Era la única basura que yo conocí de toda mi niñez. O sea, el problema es que hicimos la transición a la industria sin saber qué hacer con los residuos. Pero ahí es lo que tenemos que... Hay otras cosas muy importantes. Buenísimo. Buenísimo el debate. Ya lo escucharon ustedes. Y se lo dijo de frente a Quadri y a Xochitl Galvez. Ese es el problema. Que con algunos empresarios quieren ser... Muy precavidos para que no los molesten. El detalle es que... Como empresario también tienes que ver que tienes que invertir y no todo es regalado. Digo... Hay sus pros y sus contras. Y se hace... ¿Sí? Para generar también empleos. Para generar y hacer que la economía... Obviamente suba. Pero también... No se trata, como dicen por aquí, de enegrear. De explotar. Porque así es como vienen las empresas de fuera. A querer explotar... A los trabajadores. Y eso se permite. Bueno, estamos saliéndonos ya de otro tema. Pero es prácticamente la forma en como estos señores piensan. Aquí se está hablando de los residuos. Pero ya ven. Primero para ellos y tal parece es... Sí, el negocio está bien. Pero de igual forma está... La otra parte. Lo que... Diz que pelean y ellos luchan. El medio ambiente. Fíjense. Dicho sea de paso. El día de ayer y quiero recalcarlo. Creo que... Es bueno el video que les voy a presentar. Se dio una gran noticia por parte del presidente... De la república. Que debe de estar en los libros de la historia. Ahí se los dejo señores para que lo vean. Nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un agradable día. Servido. Irm Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden. La información está ahí. Y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.